Un país que no hay en fe Cante las esperanzas y plore La poca fe No creguen en las pistoles Pero la vida se ha hecho el hombre Y no para la muerte se ha hecho No creguen en la miséria La miséria necesaria Diuen de tanta gente D'un temps que ya es un poc nostre D'un país que ya no hay en fe Cante las esperanzas y plore La poca fe D'un temps que ya es un poc nostre D'un país que ya no hay en fe Cante las esperanzas y plore La poca fe D'un temps que ya es un poc nostre D'un país que ya no hay en fe Yo vinc d'un silencio Yo vinc d'un silencio Antic i molt llarg Antic i molt llarg D'un país que ya no hay en fe 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 Que viven y mueren en l'anonimat Que en frases solemnes no han cregut mai Yo vinc d'una lluita que es sorda y constant Yo vinc d'un silenci que romperá la gente Que ahora quiere ser libre y estimar la vida Que exigece las cosas que le han negado Yo vinc d'un silenci antiguo y muy largo Yo vinc d'un silenci que no es resignat Yo vinc d'un silenci que la gente romperá Yo vinc d'una lluita que es sorda y constant